¿Cómo comenzamos? Yo no lo sé, la historia que no tiene fin, ni cómo llegaste a ser la mujer que toda la vida pedí. Contigo hace falta pasión y un toque de poesía y sabiduría, pues yo trabajo con fantasías. ¿Recuerdas el día que te canté? Fue un subito escalofrío, por si no lo sabes te lo diré. Yo nunca dejé de sentirlo, contigo hace falta pasión. No te me fallas, también maestría, pues yo trabajo con el corazón. Cantar al amor ya no bastará, es poco para mí. Si quiero decirte que nunca habrá cosa más bella que tú, cosa más linda que tú. Única como eres, inmensa cuando quieres, gracias por existir. ¿Cómo comenzamos? Yo no lo sé, la historia que toca a su fin. ¿Qué es ese misterio que no se fue? Lo llevo aquí dentro de mí. Serán los recuerdos que no, no dejan pasar la edad. Serán las palabras, pues yo sabrás mi trabajo es la voz. Cantar con amor ya no, no dejan pasarla, es poco para mí. Si quiero decirte que nunca habrá cosa más bella que tú, cosa más linda que tú. Única como eres, inmensa cuando quieres, gracias por existir. Amén. Amén. Cosa más bella que tú, cosa más linda que tú. Fúrica como eres, inmensa cuando quieres, gracias por existir, gracias por existir. A ver, a ver, cosa más bella que tú, que tú, a ver, gracias por existir. No puede haber, donde la encontraré, otra mujer, igual que tú. No puede haber, desgracia semejante, desgracia semejante, otra, otra mujer, otra mujer. Desgracia semejante, igual que tú. Con iguales emociones, con las expresiones, en otra sonrisa, aún vería yo. Con esa mirada atenta a mi indiferencia, cuando me salía de la situación. Con la misma fantasía, la capacidad de aguantar el ritmo despiadado. De mi mal humor, de mi mal humor, de mi mal humor. Otra no puede haber, si no existe, me lo inventaré. Parece claro que, aún estoy envenenado de ti, es la cosa más evidente. Y me faltan cada noche, todas tus manías, aunque más enormes, eran así las mías. Y me faltan las miradas, porque sé que están allí, donde yo las puse apasionadas. Parece claro que, aún estoy envenenado de ti, justo sobre ti. Estoy envenenado de ti Es la cosa más Preocupante Evidentemente Preocupante No Otra mujer No creó No creó No creó Son humanas situaciones Los momentos De los dos La distancia Las pasiones Encontrar un aradón Hoy, como siempre Estoy pensando en ti Encontrar un aradón De los dos ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es como una historia importante y sincera, aunque se viene el sentimiento ahora es como brisa ligera. Estoy pensando en palabras de adiós que le dan un dolor intenso. Pero si buscas en él sé que encontrarás agua en el desierto. Hay amores que te darán una emoción para siempre. Momentos que quedarán así, grabados en la mente. Hay amores que te darán una canción para siempre. Palabras que quedarán así, dentro de la gente. Me gustaría poder dar mucho más. Mucho más tiempo del que puedo darte. Pero en mi mundo no estás tan solo tú y ahora debo dejarte. Cruzaré mares y montes que ahora yo quiero ver de nuevo. Muchos amigos me esperan para inventar juntos otros juegos. Hay amores que te darán una emoción para siempre. Hay amores que te darán una emoción para siempre. Palabras que te darán una canción para siempre. Palabras que quedarán así, muy dentro de la gente. Muy dentro de la gente. Muy dentro de la gente. Hay amores que te darán una canción para siempre. Momentos bellos que quedarán así, grabados en la mente. No, 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 no. Palabras que quedarán así. Muy dentro de la gente. No, 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 no. Por ti me casaré. Es evidente. Y contigo claro está. Me casaré. Por ti me casaré. Por ti me casaré. Por tu carácter. No, 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 no. Por ti me casaré, por tu sonrisa, porque estás casi tan loca como yo. Y tenemos en común más de un millón de cosas. Por ti me casaré, por ejemplo, que los dos odiamos las poesas. Por ti me casaré, pero yo seré tu esposo, tú serás mi esposa. Y yo prometeré que te querré, y tú también prometerás que me querrás. Con tanto miedo, que cruzarás los dedos. Por ti me casaré, una cuestión de piel. Firmaremos nuestro amor en un papel. Y pobre del que se ría, es un estúpido, no sabe, no comprende que el amor es simpatía. Porque nuestro matrimonio es mucho más que un pacto. Por ti me casaré, y al final seguro que todo será perfecto. Y yo prometeré que te querré, y tú también prometerás que me querrás. Hasta la muerte, todo es cuestión de suerte. Suerte. Por ti me casaré, cuando te encuentre. Cuando sepa donde estás, me neres tú. Por ti me casaré, cuando te encuentro. Por ti, con aquel sorriso acceso d'amore, como si fuese uscita de colpo lì, un occhiata de sole. Por ti, con aquel sorriso acceso d'amore, como si fuese uscita de colpo lì, un occhiata de colpo lì, un occhiata de colpo lì. Por ti, con aquel sorriso acceso d'amore, un occhiata de colpo lì, 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 un occhiata de colpo lì. Por ti, con aquel sorriso acceso d'amore. Por ti, con aquel sorriso acceso d'amore, un occhiata de colpo lì, un occhiata de colpo lì, un occhiata de colpo lì. Por ti, con aquel sorriso acceso d'amore. Por ti, con aquel sorriso acceso d'amore, un occhiata de colpo lì, un occhiata de colpo lì, un occhiata de colpo lì. Por ti, con aquel sorriso acceso d'amore. Por ti, con aquel sorriso acceso d'amore, un occhiata de colpo lì, un occhiata de colpo lì, un occhiata de colpo lì. Por ti, con aquel sorriso acceso d'amore. Por ti, con aquel sorriso acceso d'amore. 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 Y con aquel sorriso acceso d'amore. Sì, con aquel sorriso acceso d'amore. Con aquel sorriso detector d'amore. Come bak Й faucon. Rimano e inWast вполне. Grabados en la mente Hay amores que dejarán Una canción para siempre Palabras que quedarán así Dentro de la gente Me gustaría poder dar mucho más Mucho más tiempo del que puedo darte Pero en mi mundo no estás tan solo tú Y ahora debo dejarte Cruzaré mares y montes que ahora yo Quiero ver de nuevo Muchos amigos me esperan para inventar Juntos otros juegos Hay amores que te darán Una emoción para siempre Momentos que quedarán así Grabados en la mente Hay amores que dejarán Una canción para siempre Palabras que quedarán así Muy dentro de la gente Muy dentro de la gente Hay amores que te darán Hay amores que te darán Una emoción para siempre Momentos que quedarán así Momentos bellos que quedarán así Muy dentro de la gente No, 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 no No hace falta pasión y un toque de poesía y sabiduría, pues yo trabajo con fantasías. Recuerdas el día que te canté, fue un subito escalofrío, por si no lo sabes te lo diré. Yo nunca dejé de sentirlo, contigo hace falta pasión, no debe fallar, también maestría, pues yo trabajo con el corazón. Cantar al amor ya no bastará, es poco para mí, si quiero decirte que nunca habrá. Cosa más bella que tú, cosa más linda que tú. Única como eres, inmensa cuando quieres, gracias por existir. ¿Cómo comenzamos? Yo no lo sé, la historia que toca su fin, que es ese misterio que no se fue, lo llevo aquí dentro de mí. Serán los recuerdos que no, no dejan pasar la edad, serán las palabras, pues yo sabrás. Mi trabajo es la voz, cantar con amor ya no bastará. Es poco para mí, si quiero decirte que nunca habrá. Cosa más bella que tú, cosa más linda que tú. Única como eres, inmensa cuando quieres, gracias por existir. Cosa más bella que tú, cosa más linda que tú. Tú, única como eres, inmensa cuando quieres, gracias por existir. triggering... Úlexa... Cosa más bella que tú, que tú. Amén. Gracias por que te estés. Amén. I cambio niente vuoi. Nell'attimo in cui sei. Purezza e fedeltà. Davanti agli occhi miei. Ma tu ti sei. Ci credi che, non lo so direi. Un angelo disteso al sole che è caduto qua. Nuda veridad Y hace amor también el alma Pero tú quién eres El cielo te ha dejado ir Un ángel disteso al sol La naturaleza que Si manifesta en ti Y todo lo que tú eres Y ahora que me quieres No debes hacer niente Que no muo' El cuore no nos está En una escatola Y tanto menos no Pero tú quién eres Si crees que no lo son ni Un ángel disteso al sol Que es caído aquí Nuda veridad Y hace amor también el alma Pero tú quién eres El cielo te ha dejado ir Un ángel disteso al sol La naturaleza que Si manifesta en ti Y todo lo que tú siorí Que tú siorí Un ángel disteso al sol Que tú siorí Un ángel disteso al sol Un ángel disteso al sol Un ángel disteso al sol La naturaleza que Si manifesta en ti En todo lo que tú siorí Que tú siorí Un ángel disteso al sol Me gustaría recordarte así Con la sorpresa Ennamorada enamorada, como si el sol hubiese salido aquí dentro de tu mirada, me gustaría recordarte ya ves, como una historia importante y sincera, aunque se viene el sentimiento ahora es como brisa ligera, estoy pensando en palabras de adiós que dan un dolor intenso, pero si buscas en el seque encontrarás agua en el desierto, hay amores que te darán una emoción para siempre, momentos que quedarán así, grabados en la mente, hay amores que te darán una canción para siempre, palabras que quedarán así, dentro de la gente me gustaría poder dar mucho más, mucho más tiempo del que puedo darte, pero en mi mundo no estás tan solo tú, y ahora debo dejarte, cruzar en mares y montes que ahora yo quiero ver de nuevo, muchos amigos me esperan para inventar juntos otros juegos, hay amores que te darán una emoción para siempre, momentos que quedarán así, grabados en la mente, hay amores que te darán una canción para siempre, palabras que quedarán así, muy dentro de la gente, muy dentro de la gente, muy dentro de la gente, hay amores que te darán una emoción para siempre, momentos momentos bellos que quedarán así, cupidos recién ya Economicč 2 7 25 5 6 3 y 8 de la gente